Hola a todos y bienvenidos de nuevo a un programa más de entrevistas de Mira Televisión y en el programa de hoy, en este espacio, lo vamos a dedicar para hablar de la música y lo vamos a hacer de la mano de Marcos Elojo, que a lo mejor, así si le digo el nombre, no lo ubican, pero si le digo que con nosotros en nuestros estudios está el canijo de Jerez, seguro que ya saben quién es. Bienvenido, Marcos. Muy buenas, Estefanía, ¿cómo estamos? Muy bien, encantada de poder tener la oportunidad de entrevistarte para Mira Televisión. Muchas gracias, para mí es un placer estar aquí en mi tierra, con mi gente, siempre es una alegría. Recientemente se le ha dado el premio Ciudad de Jerez en la categoría de Cultura al grupo de los delincuentes después de tantos años, ¿cómo ha sido recibir ese reconocimiento? Bueno, yo creo que yo estoy en estado de shock todavía, porque yo te digo que yo me sigo considerando aquel chaval de 15 años que se iba con su compadre Miguel al escalón del cine jerezano, a escribir canciones y a soñar y a pensar en la música, en el futuro, en lo que haríamos, y miro en retrospectiva atrás todo lo que hemos conseguido y me tiemblan hasta en las piernas, porque qué suerte haber llegado hasta donde hemos llegado y más que te reconozca tu tierra, con ese premio que, vamos, es una alegría. Me llamó todos mis familiares, todos mis amigos, todos mis colegas para felicitarme y estoy muy contento, la verdad. Un reconocimiento que, bueno, ha sido más una sorpresa, ¿no? Sí, yo te digo que los delincuentes amamos Jerez y es verdad que hemos llevado Jerez por bandera, ¿no?, allá donde hemos ido. Yo, imagínate yo mismo, en mi nombre artístico, el canío de Jerez, ¿no? Bueno, entonces ese reconocimiento es como una palmaíta en la espalda y eso siempre se agradece, viniendo de tu gente, de tu tierra, la verdad. Sí, sobre todo eso, ¿no?, que tu propia tierra, pues, te reconozca. Estamos muy contentos, así que agradecido eternamente, pues, por este premio, vamos. Vamos, tanto yo como mi compañero Diego del Ratón, como el hermano de Migue, ¿no?, en representación de Migue Benítez, estamos los tres, como, que no nos cabíamos en nuestro gozo. Muchos años ya dedicados a la música, anteriormente, pues, con los delincuentes, luego en solitario, ¿cuál crees que ha sido ese cambio entre una etapa y la otra? Bueno, pues, los delincuentes fueron unos años muy intensos, con muchas vivencias, muchas alegrías, también momentos tristes, ¿no?, con la pérdida de nuestro compadre Miguel, pero, bueno, fueron satisfacciones muy buenas de conocer artistas que nos han gustado de toda la vida, como Kiko Veneno, Raimundo Amador, hicimos cosas con la excepción, muchachitos, la bebé, hemos estado en el extranjero tocando, ¿no?, fueron muchos años, ya en 2012 esa llama se apagó un poco, ese brillo de los ojos, y yo tenía también esa inquietud de querer hacer mi carrera en solitario, ¿no?, de lanzarme a probar el vértigo de la individualidad, ¿no?, y entonces, me fue bastante bien, ¿no?, me dieron el premio de mejor disco de música del mundo, de mi primer disco en solitario, después, en el segundo, también me llevaron unos premios, he ido también al extranjero, he estado en Argentina, han sido también dos carreras motivadoras, tanto los delincuentes, que era golferío puro y duro, y reír, ¿no?, y pasarnos lo de arte como una época un poco más madura de la mía en solitario, que me ha ayudado también a crecer, ¿no?, a producir mis propios discos, a, no sé, a mirarme desde dentro también, para sacar hacia afuera todo lo que tenía dentro, ¿no?, entonces, son dos carreras que es la que le tengo mucho cariño, yo, tanto los delincuentes como el caño de Jeregue, empecé en 2012, y hasta el año que viene, que me haré una pequeña paradita, a lo más seguro. Ahora está, bueno, pues, promocionando el séptimo disco de Ceniza y Barro, ¿qué objetivo tenías con este último trabajo? Bueno, sí, este disco vivía mucho de los inicios de mi primer disco en solitario, ¿no?, yo, mi primer disco en solitario, que fue en 2012, que fue el nuevo despertar de la farándula cósmica, era un disco muy callejero, un disco en el que apenas tenía guitarras eléctricas, era de guitarras de palo, de cajón, quería volver un poquito a los inicios de los delincuentes, recuperar esa esencia callejera de con menos es más, ¿sabes? Ya después fui evolucionando un poquito más, empecé a hacer discos un poquito más progresivos, como constelaciones de humo, por ejemplo, que es más, bebo más de Pink Floyd o de Triana, o de grupos más psicodélicos, ¿no? Y este último disco, que es mi quinto disco, se llama Ceniza y Barro, y para mí, en mi opinión, cierra el círculo mágico de cinco discos, es un disco en el que vuelvo otra vez a los inicios, al cajón, a la guitarra de palo, a las palmas, a los aleos, y a las canciones, ¿no? Porque a mí me gusta mucho escribir canciones, soy artesano de canciones, me gustan mucho también las producciones, pero lo que más valoro es una buena canción, que tú estés en una barbacoa, o en, yo qué sé, en la feria, en cualquier lado, y la puedas cantar con la guitarra y te llene, ¿no? Y te llegue, más que la estética y la actitud, que también es muy importante. Entonces, con este disco, cierro ese círculo mágico de cinco discos, y en eso estoy. Ahora tengo el fin de gira, que voy a todas las capitales, a Madrid, a Barcelona, vamos a Valencia, vamos a Sevilla, a Granada, a Córdoba, no sé, por ahí lo tengo en la web, no sé ni la fecha de dónde son, pero a partir de ahora hasta mayo estamos con el fin de gira de Cenice y Barra, que me ha dado muchas satisfacciones también. Claro, después, bueno, ¿qué te planteas después de terminar de esa gira? Claro, voy a parar un poco con el Caño de Jerez, porque ya te he dicho que no he parado desde 2012, son muchos años currando, entonces ahora necesito parar, es necesario para conectarme otra vez con el Caño de Jerez. Yo no soy un artista de pegarme un año sabático, con los delincuentes nunca lo hicimos, los pegamos un mes sabático, yo ya estaba que me subía por las paredes, y conmigo con el Caño de Jerez me pasa lo mismo, yo soy un artista de estar siempre trabajando, siempre estoy metido en mente mis movidas, en mente mis proyectos, entonces pararé el Caño de Jerez, pero seguiré trabajando, tengo muchos proyectos en mente. Estoy haciendo un disco con un grupo de Santander, muy conocido, que hacen música progresiva también, beben mucho de los módulos, de los brincos, de los ángeles, de esos grupos de la España de los años 60, se llaman Los Estanques, el grupo, y lo estoy produciendo el disco junto al líder de Los Estanques, que es mi compadre Íñigo, y estoy grabando Los Santander, estoy entre Jerez y Santander, entre Chiclana, porque yo vivo en Chiclana, a Jerez vengo también a ver a mis padres, que están aquí, y entonces voy a Santander a grabar este disco, que se atrapa el año que viene, un disco completamente diferente al Caño de Jerez, esto es un disco de rock and roll, la gente que no se vaya a esperar a escuchar, hola, buenos días, o la prima de la trompetera, o esos temas, es un disco de rock, pero también vamos a sacar otro disco el año que viene, con el G5, es un grupo que formamos en 2006, creo que fue cuando nos montamos, con Kiko Veneno, Muchachito, Tomasito, de Jerez también, y mi compadre Diego Pozo el Ratón, de Los Delincuentes, entonces ahora estamos grabando el segundo disco de G5, y el año que viene también haremos, o sea, que el año que viene no voy a estar parado, el Caño de Jerez y los Estanques, con el G5, voy a tener un trabajo para el rato, aparte, aparte también estamos con Los Delincuentes, que ya te digo, estoy con 20.000 movidas, con Los Delincuentes ahora vamos a sacar, sale mañana creo, un nuevo disco, que es un disco de maquetas, que teníamos del primer y segundo disco de Los Delincuentes, que lo sacamos con motivo del 10 aniversario de la salida del primer disco, que salió en 2010, y en 2010 creo que en 2012, perdona, 2010, 2012, no me acuerdo ya la fecha, son tantos discos, y eso se descatalogó, se perdió ya, porque cumplió la licencia con la discográfica que lo sacamos, y ahora lo hemos vuelto a reeditar con nuestro propio sello, con el sello de LQ Música, Diego, el Manu y yo, y las maquetas es un puntazo, aparte, el año que viene queremos seguir sacando cosas con Los Delincuentes, en 2025, maquetas que tenemos inéditas, tenemos conciertos, tenemos fotos inéditas, yo que sé, tenemos mucho material de la época de Los Delincuentes, tanto con Migue, como sin Migue, porque Migue falleció en 2000, y yo que yo hablo, yo hablo y no para, es decir, tú me vas a ir cortando, Migue el pobre falleció en un jovencillo en 2004, y Los Delincuentes, pues en homenaje también a Migue, y homenaje a los garrapateros, pues seguimos adelante hasta 2012, y sacamos un disco muy bueno, El Verde, Reverde, vuelve, entonces, todos esos discos tienen tomas inéditas, tienen maquetas, tienen mucho material que no lo conoce la gente, y nos gustaría que viera la luz. Yo que me he dado cuenta que el público de Los Delincuentes nunca se ha ido, a mí me ha pasado en mis conciertos, que viene mucha gente pidiéndome las canciones de Los Delincuentes, he visto también que se renueva el público, vienen muchos a escucharme a mí, y no han escuchado a Los Delincuentes en su vida, y entonces pues sus padres le hablan de Los Delincuentes, y me lo dicen muchos chavales, chicos, mi padre me ha hablado de Los Delincuentes, a ver si se juntáis algún día, nos gustaría volver a escucharos, así que nada, bueno, en eso estamos, a ver si de aquí a unos años nos animamos, y hacemos una idita, aniversario, o algo de eso, a ver, todo se andará, a poquito a poco, no podemos cantar. La verdad que bueno, lo del año sabático, entre comillas. Entre comillas, ya te digo, vamos, que yo no paro, a mí mi pasión es la música, yo necesito estar ocupado, haciendo algo relacionado con la música. Nos hablabas, ¿no?, al inicio de la entrevista, que lo que más te gusta, no es escribir las letras de las canciones, ¿en qué te inspiras a la hora de hacer? Bueno, la inspiración me llega por muchos motivos, el principal motivo es donde vivimos, ¿no?, el sur de Andalucía, para mí, yo creo que es, las músicas, las musas, vienen de la gastronomía, de nosotros, de las buenas potas de berza, del vino de herés, viene del pescado frito, de la playa, de grazalema, las montañas, de la luna, el sol, las estrellas, aquí tenemos nosotros muchos elementos, muchas artes desconocidas de la naturaleza, que a mí me sirven para motivarnos, los andaluces, además, bebemos mucho de eso, bebemos mucho de cómo somos los andaluces, cómo somos la gente de Cádiz, la alegría que tenemos, cómo nos reímos, cómo le sacamos punta a todo, o el soniquete, el arte, que tenemos un jereno, que tenemos un embrujo especial, a la hora de interpretar, a la hora de hacer cualquier obra, yo creo que eso me inspira mucho, yo he bebido mucho del flamenco, he bebido mucho de los gitanos de herés, porque tengo muchos amigos de Santiago, de San Miguel, en la calle Cruz, que me he criado, entonces, bebo de eso, de eso es lo que más me inspira, he estado en Madrid, viviendo largas temporadas también, y no es lo mismo, no se compone una canción igual, con respeto a los madrileños, y que me gusta mucho Madrid, porque la considero mi segunda casa, he estado allí mucho tiempo, es un buen, es un buen, como digo yo, centro de operaciones, no para currar, o por la promo, pero, donde está la alegría, está en el sur, el sol, la tierra, el mar, las estrellas. Marco, de todos los conciertos, supongo que tendrás una maleta, llena de anécdotas, o cosas que te han pasado, o alguna curiosa, que nos puedas contar. Bueno, tengo muchas anécdotas, muchas anécdotas, tanto buenas como malas, tengo muchas alegres, yo que sé, cuando conocimos, por ejemplo, a los primeros, Operación Triunfo, que estábamos de gira, por ahí con el Migue, él llegó yo en un hotel, y estaba por allí, Gustamante, Bisbal, y nosotros desde la ventana, empezamos a tirarle bocadillo, a los de, a los de Operación Triunfo, de una vez que estuve en Marruecos, también que enseñé el culo en Marruecos, en un concierto, y vamos, me cayeron todas las giras que tenía en Marruecos, me consideraron personas no gratas en Marruecos, novelas que formé yo, sin ánimo de ofender a la gente de Marruecos, sino que la canción hablaba de quítate la ropa, y en Bilbao hacía, no me decían nada, y en Marruecos, o sea, yo tampoco fui consciente que estaba en otra cultura, claro, y después, pues no sé, de encontrarnos a gente muy dispar, de encontrarnos a Felipe González en el tren, y cantarle por bulería, Felipe González se cayó allí con unas maletas, en los conciertos muchas veces, eso me pasó en mi época en sanitario, yo en la última canción siempre juego como hacía Jis Brown, siempre juego como que me estoy cayendo, viene uno, me pone una manta encima, y yo, hay una ambulancia, que venga una ambulancia, y una vez en Córdoba vino la ambulancia de verdad, porque me escuchó, y vinieron que me querían llevar para la ambulancia, y digo, no, que forma parte del show, y me querían cobrar la ambulancia, la verdad que se formó, vamos, de anécdota de EFA tengo 500 para contarte, vamos, mucho cachondeo además, muchas alegrías, nosotros nos reímos mucho, cuando nos juntamos, mi compadre Diego el ratón, y yo por ejemplo estamos todos los días de cachondeo, con Tomasito, que es otra persona, uno de mis mejores amigos, estamos todos los días riéndonos, y sacándole punta a las cosas. Marco, aparte bueno, de los proyectos que nos has estado contando, ¿tienes algún proyecto de futuro en mente, que realmente te gustaría poner en marcha? Bueno, tenía uno en mente muy importante, el mejor disco de mi carrera, que ya lo he cumplido, que es tener un hijo, que lo había dicho, que venía acompañado de él, tiene siete meses, se llama Numa, y quizás ese es el proyecto más importante de mi vida, yo, ese es mi auténtico legado, vamos, mi hijo, que es lo más bonito que me ha pasado, y en mente, no sé, si algún día se presentara, tener la oportunidad de poder tener otro hijo más, ¿por qué no? A mí me gustaría, mi mujer no piensa lo mismo, pero ser feliz, dedicarme a mi pasión, que es la música, me gusta mucho el cine también, ahora queremos hacer un documental, una película, no sé qué vamos a hacer, a ver qué sale de ahí, con los estanques, con el grupo este de Santander, queremos hacer algo, me gusta mucho rodar videoclips también, viajar, ahora que tengo a mi niño, no paro de pensar, que quiero ir con él a todos lados, vamos, yo ya tengo la suerte de haber estado, yo qué sé, en Jamaica, en Estados Unidos, en Argentina, en Francia, Italia, no he estado en muchos sitios, y ahora pienso en viajar, pero con mi niño, es una de mis mayores ilusiones. Pues Marco, ha sido un placer tener... Ya, ya terminado, no te dejo a decir que le pregunte, no saldrá el niño, hombre, hay que aprovechar, la ocasión de que se presenta, que lo he dicho, que muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por recibirme, y nada, a larga vida ahí a mira, oler, y que mira, mira, pa, 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 que mire usted, po, po, pi, pa, pum, fuego, se acabó. Pues nada, pues con este cante que nos acaba de ofrecer el cadijo, nos despedimos, y les espero en la próxima entrevista. ¡Gracias!